Bien. ¡Nooooo! Bang... Bang blabang... Ahhh... Ahhh... Ahh... Ahh... Agoció tu madre! Ahh... Siiiiii... Hola. 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 Y bienvenidos a Un video presentado por... Bardock Y continuamos con la cuarta entrega de I Wanna Be The Tribute Les recuerdo que se suscriben a mi canal de Youtube Con el botón amarillo de arriba Quise suscribirse ¡Murí! Aquí hay que hacer el salto bien Bien, perfecto Aquí siempre en los I Wanna Be The Guys Sirve la famosa técnica de disparar y ver hasta donde llegan las balas Así saben uno para ir siguiendo hacia donde hay que ir Miren, aquí hacia abajo Sí, es difícil pasar No es imposible, es muy difícil Hasta que descubrí que en realidad también se puede pasar por acá Prefierirme por el camino seguro porque en realidad por otro lado es demasiado complicado Y es muy aleatorio O tienes que agarrarle demasiado bien el timing para poder pasar Y no tengo tiempo para estar agarrando el timing Oh, bueno, voy a jugar losécutos Aquí hay una espina perfecta que caiga, perfecto Desde ahora voy a empezar a descansar desde aquí Si es que llego a morir, si es que llegara a morir Para no alargarles toda esa parte, ¿no? La realidad es sencilla Bien, bien, a la primera, ¡papá! ¡Bang! ¡Increíble! ¡Bang, bang, bang, bang! Aquí igual tengo que poner retrib para poder agarrar bien el timing de esto, perfecto ¡Tan, tan, 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 tan Esto va demasiado bien Cuando las cosas van demasiado bien en Iwanaby de Gaia Es porque algo malo va a pasar más adelante Es probable que algo... ¡Ah! Algo malo me suceda Y lloraré mucho Es muy probable ¡Ah! ¡No se esté mal! ¡Jesús! ¡Pam pam 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 Desde ahora voy a empezar a resumir el video desde acá, para no alargarles todo, para que en realidad es un pajeo mental, a menos que mate a este jefe, o sea, en realidad es como un miniboss, un miniboss, para, es cosa de agarrarle bien los saltos, pero yo después de tanto esquiar meteoros en realidad y cosas por el estilo con la gárgola, ya nada, es difícil, ¿no es cierto? Bueno, fue sencillo, guardamos, guardamos acá arriba, perfecto, no, mal, guardamos aquí, ajá, muy bien, no, no guardo desde aquí, ahí, y apresco, ahí, no, Ah, Jesús, ah, juego Bien, guardé y aparezco aquí, perfecto Ya estamos llegando al tercer jefe, que nos vamos a enfrentar en este video Miren, desde ahora voy a empezar a grabar, despausar desde Bowser, porque ahora viene Bowser, y para que no se coman todo el caminito una y otra vez, muchas gracias Va a salir un pescado Pescado Churururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur No odio ese pescado Nananana... Pescado, sería un pescado, estoy seguro Nananana... Si hay algo que odio de este jefe son esos pescados Turirú... Turirú... ¡Eso es tan aleatorio! ¡Pescado de mierda lo maté! ¡No, no, 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 no! ¡Pescado de mierda! Ok, resumiré Por supuesto Con la pelea con Bowser, gracias Esta vez el pescado no me la jugará Va, ¿sería un pescado? ¡Sempe ser un pescado! ¡PESCADO DE MIERDA! Yo creo que me convertiré en pescador Y saldré a masacrar el pescado O peces en realidad Porque los pescados son los que ya están capturados ¡PESCADO DE MIERDA! ¡Odio pescados! ¡A los pescados! ¡No! ¡Bueñito! ¡PESCADO! ¡Boseat! ¡Casi muero con esa flama! ¡Va a salir un pescado! ¡Sempe ser un pescado! ¡PESCADO POR QUÉ?! ¡Casi muero! ¡Va a salir otro pescado! ¡Estoy seguro! ¡PESCADO DE LA C... ¡CASI MUERO! ¡Odio pescado! ¡PESCADO DE MIERDA! ¡NOS PLANITA! ¿Saben? Me aburrí En realidad Cuando lo logre matar Voy a despausar ¡Gracias! ¡Aló! No sé que en realidad pasa Pero como que Bowser suena Y parece que le estuviera disparando Parece que le estuviera disparando desde acá Y le estuviera pegando La verdad no sé Lo estoy intentando No pierdo nada ¿Cómo probarlo? Ojalá lo logre matar En realidad no sé No sé si le estaré disparando No sé Lo dudo No No lo estuve disparando En ningún momento ¡Vamos! ¡PESCADO CHURURURURURU! ¡MORÍ POR LA PLANITA! ¡Ahhh! Bueno No quería despolsar Pero pon la mierda ¡Me mató el pescado de nuevo! ¡Ahhh! Bien Ahora tengo que lograr esquivar Esta cosa que va a saltar de repente Y tengo que ser muy rápido Tengo miedo Va a saltar Y va a volar ¡Oh! ¡Ahhh! 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 ¡Me lo logré! ¡Ahhh! 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 En realidad Bowser no es complicado Es muy sencillo Si no me equivoco por aquí Había algo secreto Sí, por aquí ¡Ja ja ja! Cuarto secreto ¡Oh! Que las princesas no están en este castillo ¡Muy bien! ¡Ja ja ja! ¡Muy bien! ¡Uff! Hemos terminado Otra edición de I Wanna Be The Tribute ¡Ahhh! Creo que esta será la última por hoy día Porque en realidad Me duele la garganta Y... La última Que esperemos sea la última Que es esa Esa, esa En realidad yo creo que van a ser dos Por lo complicado que es ¡Ahhh! Y... No sé qué estaba diciendo Pero bueno Muchas gracias por ver Y nos vemos en la próxima edición de I Wanna Be The Tribute Suscríbanse a mi canal Y muchas gracias Adiós Na 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 na